La Universidad Nacional del Altiplano, por acuerdo de Consejo Universitario y mediante la Oficina de Asesoría Jurídica, formalizó una denuncia penal en contra de Jonathan Alexander Ortiz Cruz con DNI 75824178 Lima, Kenneth Lynn Culli Echegaray con DNI 74641809 Lima, Andrea Valeria Ruiz Celadita con DNI 73479860, Mariluz Alejandra Carmen Narrea con DNI 75734678 Lima, Blanca Esther Emilia Cueva con DNI 7139166 Ancash. Asimismo, solicitó la ampliación de la investigación y el levantamiento del secreto de las comunicaciones a fin de imponer la máxima sanción penal a los suplantadores, a los postulantes suplantados y a todos aquellos que resulten involucrados en esta mafia. Asimismo, mediante resolución rectoral número 0489-2023-R-1, se resuelve imponer la sanción administrativa de inhabilitación definitiva para postular a la Universidad Nacional del Altiplano a los postulantes que fueron suplantados en el examen CEPRE-1 presencial 2023. El postulante de iniciales STM de 17 años con DNI 73651471, Brian Diego Hacho Mamani con DNI 7172 9119. El postulante de iniciales MTCN de 17 años con DNI 6027366, Lisbeth Tatiana Huanco Zacachipana con DNI 74295362, Sheila Jimena Quispe Valero con DNI 73782454. Todo va quedando listo para el examen general de admisión del sábado 18 y domingo 19 de marzo, triplicando las medidas de seguridad antes, durante y después de la evaluación, tanto al interior y exterior del campus universitario, contando con la participación del notario público, criminalística, seguridad ciudadana, Grupo Águila, RENIEG, Comisión Permanente de Fiscalización y la Defensoría Universitaria, a fin de garantizar un examen seguro y transparente.